y bueno pues amigos como todos bien saben el día de hoy se acaba de liberar el nuevo servidor avanzado a nivel global para todos los jugadores pero en esta ocasión nos vamos a estar enfocando en qué novedades vamos a estar encontrando al momento de estar ya dentro de una partida para esto nos vamos a estar enfocando en br clasificatoria una de las primeras novedades al momento de estar ingresando a una partida es que ahora vamos a tener disponible esta tiendita que de hecho lleva por nombre para ser más exacto mercado de bolsillo así es amigos sería un nuevo aditamento que arena free fire va a estar implementando para la próxima actualización cómo es que estaría funcionando actualmente yo cuento con un total de 11 de estos aditamentos así que lo acabo de equipar y vamos a irnos a una partida para poder visualizar cómo es que estaría funcionando esto vamos a iniciar rápidamente por aquí bueno primero antes que todo el momento de estar ingresando la partida vamos a poder visualizar que la sala de espera acaba de cambiar tiene una temática navideña como pueden visualizarlo por aquí esto estaría llegando junto con la nueva actualización que por cierto muy aparte de esto también nos confirman que para la próxima actualización prácticamente en el mapa de bermuda br clasificatoria vamos a tener lo que sería nieve como están visualizando por aquí me parece demasiado épico porque muchos jugadores lo estuvieron pidiendo ya hace un tiempo atrás y en esta ocasión pues al parecer arena free fire lo va a estar regresando y me parece demasiado bueno aunque de momento estamos visualizando que la nieve pues no es tan abundante como en anteriores actualizaciones pero de igual manera me parece algo demasiado épico que vuelva a estar regresando esta temática esperemos que si le estén llevando a cabo y que no sólo se quede aquí en el servidor avanzado sin embargo junto con ello pues al momento estar cayendo vamos a estar buscando algunas monedas para poder utilizar lo que sería la tienda de bolseo o cómo es que se llamaba esto a ver vamos a ver por aquí tengo dos de estos objetos tenía 11 pero me permite sólo utilizar dos dentro de la partida lleva por nombre mercado de bolseo y si amigos tenemos un objeto de tiempo limitado que de momento no sé para qué estaría sirviendo pero por ahí se los paso a notificar junto con ello vamos a poder visualizar otros objetos como esta lista de eliminaciones junto con esto también tenemos la llave del arsenal horizontalina energizante que ya lo vamos a estar analizando tiene un costo de 100 monedas junto con ello tenemos esto de paredes blue what the fuck caja blue cuatro paredes creo que nos estarían dando cuatro paredes blue adicionales tenemos un catalizador de blue que esto sería prácticamente para que te esté generando las paredes blue mucho más rápido y no esté demorando demasiado también tenemos esto de aquí que prácticamente sería como la habilidad de nairi que le va a estar reforzando a las paredes blue tenemos el portal vamos que ya les voy a estar mostrando cómo es que estaría funcionando tenemos esta plataforma de lanzamiento tenemos mini torretas junto con ello tenemos la habilidad de a 124 que sería una habilidad activa también tenemos la habilidad de a lo que tiene un precio de 500 monedas hay que tomar en cuenta que las habilidades tienen un precio de 500 monedas tenemos la habilidad de steffi la habilidad de clu tenemos la habilidad de crono skyler what the fuck tenemos prácticamente todas las habilidades activas que actualmente tenemos dentro del juego incluyendo dimitri tenemos kenta y también tenemos la habilidad de homero aunque de momento la habilidad que no he visto dentro de este apartado sería la habilidad del personaje orión sin embargo esperemos que más adelante lo estén agregando también tenemos estos otros objetos o limitamientos que muchos de ustedes ya tienen conocimiento esto sí existe dentro del juego tenemos objetos gratis y entre ellos la mp5 que podrías estar comprándola totalmente gratis no necesitas ninguna moneda para poder conseguirla que de hecho si la compro en este momento ya me estaría consumiendo uno de estos mercados de bolsillo así que no lo voy a estar comprando de momento pero ahí también les paso mostrar zapatos para saltar entre otros objetos que estos si los conocemos sin embargo voy a estar consiguiendo algunas monedas para poder comprar algunas de las habilidades que les acabo de mostrar hace un momento aunque en el momento no nos ha mostrado la habilidad de orión se estuvo notificando en una imagen que garena free free de la región de indonesia estuvo mostrando que la habilidad de orión estaría siendo implementada prácticamente en la tiendita o en el mercado de bolsillo que les acabo de mostrar pero de momento no nos permite poder visualizar esa habilidad dentro de lo que sería pues el servidor avanzado vamos a ver qué es lo que tenemos por allá ok tenemos esas monedas que prácticamente las vamos a poder ubicar dentro del mapa con estos puntos de color amarillo que están visualizando para esto tú simplemente tendrías que darle zoom a lo que sería el mapa porque si no le das zoom lamentablemente no vas a poder visualizar esos puntos amarillos esos puntos amarillos prácticamente nos estaría dando la ubicación de dónde se encuentran monedas para poder ir a recolectar cada uno de estos puntos amarillos te va a permitir poder obtener 200 monedas que de hecho me parece algo demasiado épico que lo estén colocando dentro del mapa para poder saber dónde están ubicados ahí también vamos a poder visualizar esta tiendita de color morado que más adelante lo estaremos buscando por ahí la tenemos vamos a ir rápidamente a esto que estamos visualizando por aquí que al momento de pasar en automático nos acaban de dar 200 monedas como pueden visualizarlo ok por aquí también tenemos otro objeto que hace un momento lo acabamos de ver y de hecho sería este que lleva por nombre energizante cómo es que estaría funcionando pues ya se lo voy a estar mostrando en un momento cómo es que estaría funcionando de momento vamos a ir a buscar más monedas creo que las monedas dentro del mapa van a estar desapareciendo bueno de momento no le voy a confirmar porque estamos buscando apenas lo que serían las monedas bueno acá también tenemos este otro generador de monedas se podría decir que al momento de pasar me acaban de dar 200 monedas más aunque lamentablemente si nosotros volvemos a pasar lamentablemente ya no te estarían dando 200 monedas más sólo te permite poder utilizar una sola vez que de hecho por aquí también nos marcaba dentro del mapa otra moneda y si amigos acabo de pasar en este momento y me acaban de dar 200 monedas adicionales más que con esto prácticamente ya podríamos estar utilizando lo que sería el mercado de bolsillo al momento estar activando lo vamos a por visualizar que ya me queda tres minutos de esta caja de información que más adelante estaremos visualizando ello nos vamos a estar enfocando en las habilidades activas que hace un momento les acabo de mencionar que por cierto son varias de hecho cada habilidad activa tiene un costo de 500 monedas como van a poder visualizarlo y junto con ello estos otros objetos que de momento no los vamos a comprar en este caso vamos a comprar la habilidad de crono cabe mencionar que todas las habilidades que tenemos en este apartado son habilidades activas vamos a estar activando lo que sería la habilidad de crono para que ustedes tomen en cuenta cuánto estaría durando ok creo que dura lo mismo que la habilidad original de crono pero en esta ocasión creo que sólo efectivamente sólo la vamos a poder utilizar una vez así que tendrías que estar utilizando con mucha inteligencia lo que serían estas habilidades ya que una vez que la consumas ya no vas a poder utilizarla una vez más para ello tendrías que volver a comprar uno de estos que sólo me queda un mercado de bolsillo por cada partida creo que sólo nos va a permitir poder equiparnos dos mercados de bolsillo actualmente ya no tengo más monedas para poder comprar otra habilidad activa de momento vamos a estar probando el inhalador energizante que es un momento les acabo de mostrar y de hecho para esto vamos a estar corriendo por aquí para poder mostrarles con exactitud cómo es que estaría funcionando ya me lo acabo de tomar y efectivamente me da más velocidad pero cuál sería la descripción de esto pues vamos a darle clic por aquí nos dice aumenta la velocidad de movimiento en un 20% también aumenta la precisión en un 5% y recupera 5 dpb por cada segundo como están visualizando lo por ahí prácticamente de esta manera estaría funcionando ese inhalador energizante que en pocas palabras sería para poder correr un poco más rápido y aumentar la precisión de los disparos en un 5% junto con ello también les paso a notificar que estos hidros que muchos de ustedes ha de tener conocimiento que los podemos encontrar ya sea en br clásico o clasificatoria nos estaría dando look para poder utilizarlo dentro de la partida en este caso pues para la próxima actualización todo parece indicar que van a estar actualizando lo que sería su contenido y para prueba de ello vamos a esperar unos pequeños segundos a que vuelva a cargar y si amigos acaba de cargar y vamos a estar visualizando que me acaban de dar la habilidad de la personaje club como están visualizando en la parte de abajo recordemos que estas habilidades también se encuentran disponibles en este mercado de bolsillo como pueden visualizar así que no sólo va a estar disponible en este apartado de los mercados de bolsillo sino que también estarían disponibles en estos hidros vamos a esperar unos segundos a que nos vuelva a cargar a ver qué más nos estarían dando bueno en esta ocasión vamos a ver que nos acaban de dar el portal que de hecho esto me parece demasiado épico he visto muchos compañeros youtubers que lamentablemente no les han sabido explicar cómo es que estaría funcionando realmente para ello vamos a estar seleccionando lo ok lamentablemente al momento de equiparme el portal en automático me quita la habilidad de la personaje club así que primero que todo vamos a estar utilizando la habilidad de la personaje club y si amigos ya la acabamos de activar nos muestra ahí en el mapa que tengo un enemigo whatafuck efectivamente por allá va el enemigo como están visualizando pero como ya acabo de consumir la habilidad de la personaje club en este caso ya me permitió poder tomar el portal y para esto les voy a estar mostrando cómo es que estaría funcionando ya que algunos compañeros youtubers se los han estado explicando de una manera muy mal así que para ello ustedes tienen que seleccionar el portal y van a tener que enfocar en un lugar muy lejos como en este caso ahí arriba en el techo como están visualizando al momento de darle clic si nos estaría permitiendo poder teletransportarnos hasta ese lugar este sería la manera correcta de cómo es que podrían estar utilizándolo de hecho aquí nos dice teletransportate y efectivamente amigos nos acabamos de teletransportar prácticamente 100 metros de donde estábamos como están visualizando este sería la manera correcta de cómo estar utilizándolo porque he visto compañeros youtubers que han estado utilizándolo y no les han sabido explicar muy bien pero aquí les paso a mostrar cómo es la manera correcta de poder utilizarlo al igual de ello quiero pasar a mencionar que pues no tiene un tiempo de límite que se vaya a estar desapareciendo sino que al parecer va a quedar ahí permanente o no sé si en un minuto o dos minutos estaría desapareciendo pero de igual manera se los paso a notificar tampoco no sé si los enemigos lo van a poder utilizar de igual manera se los paso a notificar junto con ello en este hidro acabo de tomar la habilidad del personaje crono totalmente gratis así que muy importante ello porque en los hidros también van a estar las habilidades activas de estos personajes entre ellos pues acabo de equiparme el personaje crono y junto con ello la zona en esta ocasión va a tener la misma función que en duelo de escuadras que prácticamente se va a estar moviendo para otro lugar como están visualizando ahí arriba en el mapa para prueba de esto vamos a seleccionar por aquí efectivamente se va a estar moviendo como si fuera un duelo de escuadras va a ser uno de los pequeños cambios que vamos a tener para la próxima actualización y de hecho en lo personal si me gustó sin embargo junto con ello todavía aún tengo un mercado de bolsillo que por cierto vamos a ver qué es lo que contiene esto bueno aquí tenemos un portal de vamos ok este tiene un costo de 800 monedas pero a diferencia de este sólo tiene una habilidad activa que sería la habilidad de crono sólo una habilidad tenemos disponible en estas otras tiendas expendedoras así que pues vamos a estar utilizando rápidamente la habilidad del personaje crono para estar comprando uno de estos portales y pasar a mostrarles una vez más la manera correcta de cómo es que lo van a estar utilizando de hecho a ver creo que a ver vamos a ver cómo es que se vería si lo tiramos al suelo ok esto no sería esto a ver vamos a ver cómo es que se vería se estaría visualizando de la siguiente manera ese sería prácticamente el icono de cómo es que lo vamos a encontrar dentro de la partida bueno en este caso ya vamos a estar utilizándolo para ello vas a tener que enfocar un lugar muy lejos en este caso una vez más vamos a enfocar allá en el techo vamos a activarlo y efectivamente podríamos estar teletransportarnos hasta ese lugar que por cierto pues creo que si llegan a implementar esto dentro de la próxima actualización creo que van a haber muchos camperos o no sé ustedes qué opinen acerca de ello la verdad me gusta la función de este portal sin embargo me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios si creen que esto sería una ventaja para los que suelen campear o creen que sea necesario para poder eliminar también a las personas que suelen campear como todos bien saben hay muchos camperos con esto ya no se estaría permitiendo poder llegar a ellos bueno lamentablemente amigos ya no les pude grabar alguna otra novedad dentro de este apartado ya para un próximo vídeo les estaré mostrando más novedades ya que por aquí estuvo finalizando la partida sin embargo pues éste sería la información que les traigo el día de hoy así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like suena y y y y y y Gracias por ver el video.